Y es que justamente Misiel Asi ya partió hacia Corea del Sur con motivo de ser el embajador de Bulgari. Todo el mundo se sintió super feliz, estuvieron muchos medios de prensa esperándolo para despedirse. Además se hizo muchos sponsors publicitarios para muchas marcas y para muchas revistas tailandesas. Recordemos que Mile es el primer embajador de todo el sudeste asiático de una marca tan importante como esta. Por lo cual muchas personas se sintieron ampliamente emocionadas en este momento y se encuentra de vuelo. Y por lo cual esperamos actualizarles todo al respecto de este evento. Vamos a hablar de Pipi y es que él estuvo en los GTM de este año en donde ganó el premio a la celebridad más popular. Por lo cual en rueda de prensa le preguntaron si quería presumir este premio para Vilkin. Y pues ahí Pipi dijo que Vilkin realmente es una pieza super importante en su vida. Aparte de decir anteriormente cuanto lo amaba, él dijo que se siente super agradecido con él. Porque él constituye una de las partes en las cuales Pipi se encuentra en este momento posicionado como uno de los artistas más importantes de Tailandia. Pero no fue lo único que dijo, de hecho. Él dijo que en realidad con Vilkin tendrá muchísimos proyectos este año. Él dijo que todos deberían estar atentos y aunque no puede spoilear mucho. Pues justamente mencionó que este es un megaproyecto en el cual se encuentran involucradas muchísimas empresas. Todo va a pasar dentro de este año. También dijo que va a haber un nuevo single o una nueva canción. Por lo cual muchas personas auguran que este 2024 es el día del regreso de BK Pipi en un proyecto o sea película o una serie. Además de eso hay que decir que en los GTM Pipi se encontró con Non Tanon y Jep Satur. Por lo cual él tuvo que ser icónica como siempre literalmente mis cielas. Es la persona que se hacía rogar para que Jep y Non Tanon se tomen una foto con él. Porque si mis cielas, nuestro querido Pipi siempre siendo único y detergente. Todo el tiempo se pasó ahí bromeando con ellos, se tomaron una foto y si mis cielas, aquí estaban los tres ganadores de la noche. Por lo cual todos los fans se sienten super felices por todos los logros de Pipi. Pues sin duda podemos decir por el lado de BK Pipi siempre juntos, non gay juntos. Ahora vamos a hablar de John y es que justamente mis cielas, luego de que él se convirtiera prácticamente en un artista independiente. Quiero decirles que ahora tiene muchas más actividades que antes y una de ellas es su Asian Tour. Y pues si mis cielas, el país que va a visitar en mayo es Singapur. Y pues si esto conlleva una gira que va a ir directamente por todo el lado asiático hasta Osaka y Ho Chi Minh que viene siendo Vietnam. Por lo cual muchas personas se sienten muy felices por todos los logros que está teniendo actualmente John. Pero no es lo único. Por el lado de su novio, los fans le preguntaron si lo amaba de verdad. Y pues él sin tapo o alguno dijo que claro que lo ama. Y pues cuando le preguntaron cuánto lo ama, él dijo que realmente lo ama, lo ama mucho. Algo por lo que le hicieron la misma pregunta a Tom. Y él dijo exactamente lo mismo. Él dijo que ama muchísimo a John y lo ama y eso no va a cambiar. Algo que ha hecho que todos los fans se sientan súper felices de ver que la relación de John Tone por encima de ser privada no significa que sea secreta. Así que nosotros podemos decir John Tone duran mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de Billy y Babe porque esta es una de las parejas que ha estado súper junta. Y pues cuan junta puede estar lo suficiente para ver las videollamadas que le suele hacer Billy a Babe antes de irse a dormir. Literalmente Babe le estaba diciendo en este clip que ella se iba a ir a dormir, que ella tenía sueño. Y pues ahí estaba Billy tratando de retenerlo con esa gallinita a la cual tiernamente la hacía hablar y todo. Solamente para que Babe se quedara un ratito más con él. Algo por lo que todos los fans mencionaron. Eso sí es tener confianzas con tu bro y pues no son las únicas confianzas. De hecho cuando Billy lleva a Babe en su auto muchas personas han mencionado que Babe es una persona extremadamente cuidadosa. Cuando ve que Billy no se pone el cinturón, él mismo lo reprende hasta que él obedezca porque eso es cuidar lo tuyo. Además de esto hay que decir que el día de hoy Billy hizo el trend famosísimo que actualmente está en Tailandia de Time Thai. Y pues que creen ahí su fan número uno Babe fue a comentarle vuelve aquí a donde vas. Y pues Billy le comentó de vuelta estaba caminando directamente hacia ti porque si mis cielas estos andan en plenas ondas del amor. Y caminó tanto hacia él que lo encontró literalmente el día de hoy estuvieron así de juntos. Y pues ahí estaba Billy tratando de morderle una de las mejillas a Babe. Algo que nos demuestra el gran vínculo de ellos dos y es que esta pareja es reconocida porque tiene cero distanciamiento social. Y les encanta estar abrazados el uno al otro por lo cual nosotros podemos decir Billy y Babe duren mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de Jimmy y Sia y es que el día de hoy tuvieron un evento para Taro. En donde las miradas nunca nos mintieron y las de Jimmy hacia Sia nunca lo hicieron literalmente. Lo venció en todas estas batallas y pues agarresen porque no fue lo único. De hecho una de las preguntas que les hacían eran si se consideraban una persona dulce o picante. Algo por lo que Jimmy dijo que él se consideraba una persona dulce. Porque en su argumento Sia es definitivamente una persona deliciosa. Sí mis cielas porque andarte comiendo a tu bro es algo del doctor. Pero no fueron los únicos spoilers que dijeron. De hecho justamente aquí a Sia casi se le escapó un spoiler diciendo que tenían otra serie con Jimmy. Y luego lo cambió automáticamente diciendo que él se refería a las series que tienen este año como The Trainee. Por lo cual muchas personas mencionan que todo esto tiene que ver con el GMMTV Part 2. Que va a ser un evento que se va a transmitir en abril de acuerdo a los medios de comunicación. Por lo cual las palabras de Sia se tomaron por parte del lado de los fans. Como que ellos van a tener una futura serie. Va a ser revelada en la parte 2 de GMMTV. Cosas que el tiempo responderá. Hay que decir que durante los juegos interactivos ellos tenían que desamarrarse. Y pues de ninguna manera lo lograron mis cielas. Dejando en claro que las personas que se encuentran atadas es atados por el destino. Además de esto Jimmy y Sia se pasaron subiéndose en la espalda del otro. Pero algo que nos dejen claro. Las confianzas que se tiene esta pareja. Y por lo cual nosotros podemos seguir diciendo Jimmy y Sia duran mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de Mosbang. Y es que como ustedes sabrán ellos se encuentran en Hong Kong. Y pues durante todo su paso por este país. Ellos han encontrado siempre juntos literalmente desde el avión. Hasta el evento que tuvieron estuvo lleno de medios de comunicación. Y pues agarresen. Porque algo que llamó la atención es el K-Drama que está viviendo Mos con Jov. Literalmente mis cielas una ship imaginaria. Ha nacido en medio de estos dos. Y por lo cual se estaban dando de comer. Aún así Mos siempre se preocupó por Banky. Sin embargo todo el tiempo quiso estar abrazado a Jov. Al punto en el que Banky también se quiso unir. Haciendo un trío. Un triángulo amoroso. Que ha perdurado incluso hasta el día de hoy. Que se despidieron diciendo buenas noches los tres. Pero no se preocupen por el lado de Jov. Él ya tiene su propia pareja. Ustedes sabrán que él es parte de City of Stars. Y pues es una de las parejas que más llama la atención para los medios de comunicación. Porque a estos dos les encantan darse dando besos por doquier. Literalmente no necesitan un contexto. Y estos están prácticamente vinculados el uno al otro. Por lo cual muchas personas están súper confiadas con ellos dos. Así que Mos no tienes ninguna oportunidad con Jov. Porque justamente él ya tiene quien cuide su chocolate. Así que nosotros podemos decir siempre juntos. Nunca y juntos. Y vamos a terminar estas noticias hablando de George your daddy. Y es que justamente mis cielas. Los protagonistas se han pasado en la onda del amor. Están directamente en los talleres. Por lo cual muchas personas mencionan lo lindo que es ver a Fluk Pusid. Nuevamente en el BL junto a Poon. O Jita como ustedes lo conozcan. Todo el tiempo se han pasado trabajando. Pero sobre todo demostrando que estos tienen muchas ganas de estar juntos. Porque incluso Fluk ya estaba ahí cargando lo suyo. Sí mis cielas. Porque este hombre sí sabe cómo se hace. Y pues por supuesto muchas personas están sumamente felices con esta pareja. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo lo que se ve acerca de este proyecto. ¡Suscríbete al canal!